Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos vea a través de las diferentes redes sociales de enlace televisión. Les cuento que me encuentro aquí en las instalaciones de la Cruz Roja, donde hay una importante noticia precisamente para esta entidad que ha venido prestando sus servicios a la comunidad barranqueña y es un premio que se le ha otorgado a nivel nacional y es como la mejor unidad a nivel nacional de la Cruz Roja. Precisamente me encuentro con el presidente de la Cruz Roja en Barranca Bermeja, él es César Silva, quien va a hablar acerca de ese reconocimiento que se le acaba de dar aquí a la entidad. Buenas tardes y cuéntenos de este reconocimiento. Buenas tardes, un saludo a todas las audiencias. Estamos muy contentos para informarle a toda la comunidad que nos han dado un reconocimiento a nivel nacional. Entre 250 unidades municipales del país nos han reconocido como la mejor unidad municipal del 2018. Se hace el 2018 y se entrega en el 2019. Este reconocimiento es gracias a todo el trabajo de un equipo fuerte, de la junta directiva, dirección, funcionarios, voluntarios. El proyecto que tenemos con la Cruz Roja Alemana, que hemos impactado ya tres barrios en la ciudad, más de 1.500 familias impactadas que hemos tenido. Todo el trabajo consolidado en nuestra infraestructura. Bueno, ¿por qué es tan importante para Barranca Bermeja y precisamente para la Cruz Roja la ciudad recibir este reconocimiento? ¿Qué significa para usted? Bueno, todos saben a nivel nacional el tema voluntario ha sido muy complejo en los últimos años. La Cruz Roja es una organización independiente, no depende del Estado. Y todo lo que hacemos aquí, o lo que conseguimos en nuestros servicios, o las contrataciones que hacemos con Ecopetrol o con la alcaldía, se redirige a la comunidad y se invierte en la comunidad. Y es un ejemplo de transparencia. Ver, por ejemplo, a Cruz Roja en Barrancanada tiene dos sedes. Tenemos todos los equipos para trabajar en caso de una emergencia. Hacemos prevención en todo el tema de gestión de riesgos y hacemos trabajo en los proyectos de resiliencia, de postconflicto armado que estamos trabajando. Y este es un reconocimiento porque en todo el país es la unidad municipal que tiene una sede nueva. Normalmente a nivel nacional las unidades han estado cerrando y nosotros estamos fortaleciéndonos y somos un ejemplo para mostrar. Y eso nos llena de orgullo. Muchas gracias. Bueno, felicitar a la Cruz Roja de Barranca Bermeja por esa labor de servicio para toda la comunidad y por supuesto para este reconocimiento que ha recibido a nivel nacional. Esa es toda la información que se genera a esta hora desde este punto de la ciudad. Sigan ustedes con más desde el estudio.